Música En tu destino yo me perdí, buscando a alguien para olvidar Tu despertabas mis fantasías, era como un sueño más Un sueño cual nunca quisiera yo despertar Aunque esté algo más allá de la realidad Tú eres para mí, eres mi aire pa' vivir Tú eres para mí, tu amor respiro pa' vivir Tú eres para mí, eres mi aire pa' vivir Tú eres para mí, tu amor respiro pa' vivir A ver de tu destino Cierra y abre mi corazón Pa' consumir cuando tú quieras Es de otra pasión Y tú me haces soñar Un sueño cual nunca hallo Quisiera despertar Aunque este haga más allá de la realidad Tú eres para mí Eres mi aire pa' vivir Tú eres para mí Damos respiro pa' vivir Tú eres para mí Eres mi aire pa' vivir Tú eres para mí Damos respiro pa' vivir Y tú me haces soñar Y tú me haces soñar